Cuando te vuelvas a enamorar. Enamórate de alguien que quiera saber cosas tan simples como tu color favorito o la forma en la que tomas el café. Tu canción preferida o lo que te gusta para desayunar. Enamórate de alguien que ame la forma en que te ríes y haga todo lo posible por oírte hacerlo. Enamórate de alguien que simplemente guste de recargar su cabeza en tu pecho para oír tu corazón latir. Enamórate de alguien que te bese en público y te tome de la mano sintiéndose orgulloso de hacerlo frente al mundo. Enamórate de alguien que te haga cuestionarte por qué está bastante merosa de enamorarte antes. Enamórate de alguien que aunque sabe que no eres perfecta, te trate como si lo fueras. Enamórate de alguien que te haga sentir la única en su vida, ese con quien quieres empezar y terminar cada uno de tus días. Pero lo más importante, enamórate de alguien que cuide tu corazón hoy, mañana y todos los días que se quieran y se puedan regalar. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.